Yo soy, yo soy de tanta gente, yo sé que soy de tanta gente, de tanta gente, yo soy, yo soy de tanta gente. Cualquier parte, y muere, cada noche, un poco, y vuelve a equivocarse, que ni te escucho yo, y cierro mis ojos, para que tú te miras libremente. Gracias.